A continuación explicaremos el proceso de destilación flash y sobárica. Un destilador es un aparato cuya función es separar mediante vaporización y condensación los componentes de una mezcla. En un destilador flash el proceso de separación ocurre en una sola etapa, en la que la alimentación se vaporiza parcialmente para producir un vapor más rico en el componente más volátil. La alimentación en fase líquida se calienta en un intercambiador de calor y luego se conecta a una válvula cuya función es generar la caída de presión necesaria y posteriormente mantenerla constante para luego separar el vapor del líquido residual. El vapor que es la fase liviana sale de la parte superior y en el que contiene mayor proporción el compuesto de mayor volatilidad. Este proceso se utiliza a gran escala en la refinación del petróleo crudo, purificación de solventes, proceso de materiales, farmacéuticos y alimentos, entre otros. Para explicar mejor el proceso de un destilador flash a presión constante se desarrollará el siguiente ejercicio. En un tanque de evaporación instantánea se tiene una mezcla de acetona, acetonitrilo, nitrometano con las siguientes composiciones 0,45, 0,35 y 0,2. Si la mezcla se separa a 110 kilopascales y se alimentan 60 moles por hora con un flujo de vapor de 40 moles por hora calcule. A. Temperatura de operación. B. Composiciones de las corrientes de salida. Las fórmulas matemáticas a usar son las enumeradas a continuación. A una presión de 110 kilopascales la proporción alimento vapor V sobre F en el destilador es 40 sobre 60 moles por hora. Simplificando, V sobre F es igual a 2 tercios. Ahora, para calcular la temperatura de operación, lo primero que debemos hallar son las temperaturas de ebullición de la acetona, el acetonitrilo y el nitrometano usando la ecuación de Antoine correspondiente a la ecuación 1. Las constantes que se reemplazan para cada uno de los componentes se encuentran establecidas en las tablas de propiedades de especies puras y son las siguientes. El segundo paso a seguir es usar la ecuación número 2 conocida como ecuación de Rush for Rice, en la cual se reemplazan los valores de las composiciones dadas inicialmente, V sobre F y las constantes A, B y C de cada componente. De esta manera se halla la temperatura de operación del sistema. Es necesario comprobar que la temperatura de operación se encuentra entre las temperaturas de los puntos de rocío y burbuja. Para esto se halla la temperatura del punto de rocío con la ecuación número 3 y el resultado es. Luego, para la temperatura del punto de burbuja se reemplazan los datos conocidos en la ecuación número 4 y la temperatura hallada es. Así comprobamos que efectivamente la temperatura de operación se encuentra en el intervalo entre punto de burbuja y el punto de rocío. Para hallar las composiciones de líquido y vapor a la salida calculamos las presiones de saturación con la temperatura de operación encontrada anteriormente, haciendo uso de la quinta ecuación que concierne a la ecuación de Antoine. Ahora, hallamos el cociente de reparto Ki con las presiones de saturación encontradas anteriormente y la presión del sistema dada al inicio del ejercicio, reemplazando en la sexta fórmula. Teniendo los valores de los cocientes de reparto Ki, los insertamos en la fórmula número 7 y obtenemos la composición del líquido para la acetona, el acetonitrilo y el nitrometano. Por último, hallamos las composiciones de vapor de cada componente a la salida con la octava ecuación. El primero correspondiente a la acetona, el segundo correspondiente al acetonitrilo y el tercero al nitrometano. A continuación, resolveremos el mismo ejercicio mediante el método gráfico. Las fórmulas a usar son las enumeradas. Para realizarlo, se deben trazar las líneas de burbuja y rocío. Para hallar la línea de burbuja en el diagrama ternario se usan las fórmulas 1, 2 y 3 mostradas anteriormente. Con estas se encuentran las composiciones a graficar. Entonces, para x1 igual a 0, la coordenada obtenida es. Para x2 igual a 0, la coordenada obtenida es. Y para x3 igual a 0, la coordenada obtenida es. Para trazar la línea se necesitan un par de coordenadas. El criterio de elección se basa en escoger los puntos cuya fracciones se encuentre en el intervalo entre 0 y 1. En este caso, las coordenadas que se admiten son. Luego de obtener las coordenadas, nos dirigimos al diagrama ternario. Se establece para cada punta del diagrama la ubicación de cada componente donde se encontrará puro, de la siguiente forma. 1 corresponde a la acetona pura. 2 corresponde al acetonitrilo puro. 3 corresponde al nitrometano puro. Los puntos se ubican en sentido antihorario. Entonces, se grafica la primera coordenada cuando x2 es igual a 0, lo que significa que el primer punto se encontrará en la línea del sistema binario 1, 3. 0,39 para componente 1 y 0,61 para componente 3. De igual forma, se grafica la segunda coordenada cuando x3 es igual a 0, es decir, el segundo punto va a estar en la línea del sistema binario 1, 2. 0,17 para componente 1 y 0,83 para componente 2. Para la línea de rocío, hacemos el mismo proceso anterior, pero ahora con vapor, debido a que la primera gota tiene lugar en este estado. Y usamos las fórmulas 5, 6 y 7 mostradas al inicio. Para y1, la coordenada es. Para y2, la coordenada es. Y para y3, la coordenada es. Entonces, los puntos que usaremos para dibujar la línea de rocío son y2 igual a 0, y3 igual a 0, y se ubican de igual forma que para los puntos de la línea de burbuja. Después de graficar línea de burbuja y rocío, podemos encontrar la tie line con ayuda de los ki hallados anteriormente. Y se escoge el menor de los positivos, en este caso, será... Entonces, situamos la regla buscando que al dividir la distancia del punto de operación hasta el extremo del componente puro, sobre la distancia entre la línea del líquido y vapor, den el valor mostrado. Ya teniendo graficada la tie line, podemos leer el B sobre F real y las composiciones del líquido y vapor. Esperamos que te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tus comentarios para próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.